Pido la cena ya, antes de que nos vayamos ¿Qué me puedo pedir hoy de cesto? Es que me comería unos tacos, pero no hay ningún sitio En el que me traiga unos tacos buenos, tío Voy a mirar si hay comida mexicana A ver si puedo pedir un sitio donde me haga unos buenos tacos Ah, hacen un pack De tacos Lo probamos Ocho tacos ¿Cuál es la mejor salsa de tacos? ¿La verde, la roja o la picante? La picante no ¿La verde, que es suave o la roja, que es mediana? Los mexicanos, decídmelo, gordos La verde es la mejor Vale, pues la verde Me he pedido la mitad de ellos de carnita, la mitad de ellos de pollo ¿Vale? Hoy cenita mexicana Y tú callarte, que es lo que quiero Así pues no mames Comida de los gordos de los cojones mexicanos Para empezar, nos traen Oh, traen el jalapeño suelto Vale Respeto Y la salsa verde suelta Respeto Luego Traen Ah, te los haces tú El pollo con la salsa Hostia, pero si vamos a hacer manualidades Y la carne mechada Hostia Dios santo de mi vida Te lo haces tú con las tortas Big respect Big respect Que bueno Me encanta En el tierra Y la salsa ¡Guau! Y pesa un montón ¡Qué guapo, tío! Me parece increíble A ver, a ver el guacamole Con tomatito Un poquito de sosa ¡Guau! ¿Pero cómo se la sacan así los del tierra? Me parece la polla que te los prepares tú Hostia Me los voy a hacer ahora mismo ¡Qué guapo! Hostia, pues los voy a pedir más a menudo Sabe genial, eh O sea, esto tiene una pinta espectacular, tío O sea, soy capaz de ver la buena pinta que tiene esto ¡Guau! Se ve bien guay, eh ¿Cómo se hacen los tacos? Se empieza poniendo la salsa pegada al taco ¿O no? A ver Voy a poneros la cámara de creación Un momento Que os la pongo Vale Esto es lo que tengo Tengo por aquí Tomate, aguacate Y salsa agria ¿Qué? La salsa agria con un poquito de tomate Esto es ¡Guau! Me vienen aquí las soble... Huelen a México, tío Las... Las putas sobleas estas de maíz Huelen a puro México, tío Huelen a puro México, tío Huelen a gorditos mexicanos Vamos a ver O sea, tengo entonces por aquí Es que mira la pinta que tiene El pollito, tío ¡Qué rico! Los trocitos de pollo Y... ¡Guau! La carne mechada Esto es... Esto es... La cochinita pibida ¡Dios! ¿Cómo se hace esto? Es que no sé hacerlo, de verdad O sea, yo cojo una tortita Que huele a puro México Primero se pone un poquito de cochinita Supongo que no demasiado cargado, ¿no? Porque si no, no cabe todo ¡Qué buena pinta tiene la cochina, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! Esto está increíble Y luego, ¿qué se le echa? ¡Algún mexicano que me lo diga! Ahora va el guacamole 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 Ahora le echaré la cebolla y el pico de gallo Así ¡Guau! ¡Qué bien luce! Y ahora la salsa por encima de todo Vale Así Mirad ¡Guau! ¡Guau! ¡Joder! ¡Qué rico, tío! ¡Qué combinación! ¡Guau! Está espectacular, tío Tenía que haberle echado salsa verde, es verdad Hacemos ahora uno picante No me extraña que Oscar Haga tacos siempre Es que el taco Es una comida muy agradable La verdad La tortita de maíz así tostadita, tío ¡Joder, tío! Está brutal Vamos a hacernos uno picante Es decir Base El pollo Este pollo ¡Guau! Está espectacular Le tenemos que echar por encima el guacamole Guacamole Ahora se le echa por encima el tomate, hemos dicho Con la cebollita Le echamos la salsa agria Perfecta ¡Uy! ¡Qué bien está quedando este! Y ahora Un poquito de salsa verde A ver cómo sabe la salsa verde ¡Uy! 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 Muy México Voy a echarle un poquito solo Ahí está Y ahora le voy a meter un par de De, 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 de Del diablo Vamos a meterle Lo vamos a dividir en Trozos De la mitad Tres bocados Uno Dos Y tres Mirad que pinta De taco Esto va a estar, eh Esto va a estar tocho Va a picar No pica tanto, eh Se lleva bien No tengo limón Es lo único que falta No tengo limón No tengo Mirad cómo queda por el culo Espectacular, eh Guau Qué pedazo de De cena tan cojonuda Estos tacos, eh Guau Me voy a hacer Uno Hiper picante Le voy a meter todo el jarapeño Uno que sea puro México Cochinita Oblea de maíz Mucha cochina Como aquí en el chat Que hay mucha cochina ¿Qué? Guacamole Pico Qué rico el pico recién hecho, eh Agria Pam Y ahora todo el jarapeño No, primero la salsa verde Full México Y todos los jarapeños Uno Dos Tres Tres Cuatro Y cinco jarapeños Es probable que vaya a vomitar Pero es que quiero probar México En su estado más puro Está sabrosísimo Raspa bien Pero está muy sabroso Muy rico Se lleva bien, eh O sea, pica Pero Lo aguantas, eh No era un jarapeño muy picante Yo he probado jarapeños Que le metes un mordisco Y te quedas tieso en el suelo Este no Lo estoy mordiendo ahora Y pica Pero Tampoco tanto O sea Lo llevas bien Mañana el culo Pepsi Cola Yo aguanto bien la comida En general O sea, para que yo esté mal del estómago Tengo que comer Eh De verdad Tengo que comer Alquitrán Para que yo me ponga mal del estómago Me voy a comer otra Esto es increíble Esta comida, eh Los tacos ascienden A mi Este me lo voy a comer Mira, un camión me voy a comer en este Mi comida favorita asciende, eh Es que es normal que el cabrón de Oscar Haga tantos tacos Es que es una comida muy cojonuda Es muy agradable Y sobre todo le puedes meter Lo que te sale de la polla Porque realmente ¿Qué limitación tienes en un taco? Me voy a hacer un taco gigantesco Me voy a hacer un taco gigante ¿Qué limitación tienes a la hora de hacer tacos? Puedes meter lo que te salga de los cojones Y eso me encanta Porque da rienda suelta a la creatividad Las comidas que te dejan rienda suelta a la creatividad Me encantan, tío Salsa verde Si llego a saber que era tan blandita Me hubiese pillado la salsa picante Pensé que iba a ser mucho peor No debe ser fácil Hacer la carne mechada Para que quede tan sabrosa Porque la clave de que esto esté tan bueno Es que la carne está muy rica La carne mechada queda muy bien, la verdad Brutal, la verdad Completamente brutal Es que no sé si acabármelo todo, eh Es que huele a placer Huele a fiar Los de carne mechada me los tengo que terminar Lo que pasa es que si me empozo Si me empozo Ay, ay Me como otra Huele a México Me como la última Me acabo la carne Me hecha La carne del mecha Oh, Dios mío Me acabo la carne mancha La carne que mancha Dios Dios, me la he hecho entera Oh La carne que me mancha los huevos Ah Ah Es que me gusta mucho Ah Esto es una empozada, eh La cam Hostia, que se ha caído Va, me voy a hacer el último, eh Luego me dejo un par Y me los hago por la noche Si tengo hambre Wow Este es muy grande, eh Este último Es espectacular Hijo de la grandísima No, no Buah, pues aún me ha sobrado Es que, cabrón Era comida para dos personas Y mira todo lo que me ha sobrado Aún me queda ahí Tomate, tal O sea, esto lo voy a meter en la nevera Y esto a las A la una de la mañana Cuando acabe el directo Ja Ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? A la una de la mañana Cuando acabe el directo Estas tres tortitas Y este pollo ¿Queréis que os cuente Lo que va a pasar con él? Ja, ja No queréis saberlo, ¿verdad? No os hace falta ¿Os hace falta que os lo diga? Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¿Queréis que os lo... Ja, 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 ja Ja, 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 ja Oye, que rica la comida mexicana La pediremos más a menudo Es que, la comida mexicana Tiene un problema Y es que Depende demasiado Del sitio en el que te la hagan De verdad Hay comida Una tortilla Depende del sitio en el que te la hagan Pero más o menos Todo el mundo te clava una tortilla No todo el mundo te da bien Buenos materiales Para hacer los tacos Los tacos que me han traído Aquí en el tierra Estaban ricos O sea, eran unos tacos Con buen sabor Recién hecho el tomate Recién hecho el tomate No, recién cortadito Limpio Clean Para hacértelo tú mismo Y que te quede recién hecho el taco Porque el taco Si te lo mandan hecho No llega bien El taco te lo tienen que acabar de hacer Para que esté rico Si no, el taco Si lleva Diez minutos ahí parado Solo diez minutos Ya no está igual El taco te lo tienen que acabar de hacer Y entonces si te lo haces tú Pues está recién hecho Y entonces está Perfecto ¿Sabes? Y no te manchas mucho Tal, es la hostia Entonces No te lo suelen traer así Si te lo traen así Es la polla la verdad Está muy, 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 muy bien Y generalmente Cuando te pides a una taquería Aquí Al menos aquí en Madrid A lo mejor en México no es así Te traen los tacos hechos Te los envían hechos ya directamente Y claro, el taco Ya no está bien, tío Ya no está rico Ya no está rico Porque Te lo envían mal, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!